Música Hola, estamos aquí en Domadores TV partiendo nuestra nueva temporada del programa Revelando Historia hoy tenemos un gran, pero gran, gran invitado un fotógrafo bastante emblemático dentro de lo que fue la AFI la AFI fue, es, y sigue siendo, o no? no, la AFI como AFI ya no existe, pero se hicieron dos nuevas AFI una en Valparaíso y otra en Santiago que era la Asociación de Fotógrafos Independientes un grupo que se unió para luchar en contra de la dictadura este invitado que tenemos hoy día, como les digo es bastante importante dentro de este grupo y se llama Óscar Navarro, que le damos la bienvenida para nosotros es un honor tenerte aquí y te vamos a preguntar algunas cosillas de tu vida profesional primero, ¿cuándo parte en ti la inquietud por la fotografía? pues la fotografía parte re chico ya sé que mi papá era escenógrafo fue uno de los fundadores del ITU y el teatro experimental de la Chile y una de sus grandes pasiones era la fotografía entonces muy chico, él tenía laboratorio en su casa que era su segundo amor, digamos y desde muy niño yo me metía al laboratorio y él me llevaba a ver magia que es mágico entonces sí, pues es bastante mágico entonces tengo las imágenes de muy pequeño digamos así en el cuarto oscuro con la luz roja viendo que aparecía de la nada una imagen y de ahí para adelante ya fue todo con por un toro y tú decidiste salir a la calle ¿estudiaste fotografía o cómo fue la conexión con que tú empezaste ahí a hacer fotos? o sea, estudié y no estudié porque casi todo fue autodidacto o sea, con mi papá yo empecé la primera copia y la hice a los 12 años o sea, hecha por mí y ponía todo revelado por mí y después bueno, estuvimos exiliados a la vuelta postular a la Facultad de Arte en la Chile como para estudiar fotografía con Bob Borowicz y ese año se cerró la carrera porque se cerraron muchas carreras porque era un antocomunista etcétera, etcétera y de ahí estudié diseño publicitario porque se suponía que dentro de la maña fotografía era súper importante yo ya sabía que fotografía era lo mío o sea, no era la publicidad bajo ningún punto y ahí duré un año porque en realidad no me enseñaron nada que ya no supiera y de ahí me autoexilié nuevamente partí para Europa con la intención de estudiar en España fotografía cosa que no pude por problemas económicos y al final en España lo que hice fue comprar libros de fotografía libros, muchos libros de fotografía y seguí para adelante pero desde muy chico o sea, a los 16 ya tomaba trabajaba en revistas de colegio tomaba las fotos de carne y las fotos de la revista entonces eso fue como mi inicio perfecto y que a ti te decían el kamikaze algunos compañeros decían el kamikaze eso fue un poco el mito ya, pero la historia está llena de mitos ya, o sea, fundamentalmente el mar cubarte el mar cubarte que eso fue como un lo que pasa es que cuando me dijo la primera vez que en la ciudad de los fotógrafos me acordé de ese minuto pero no es que fuera una cosa constante o sea, pero el marco decía ay, ¿cómo estáis Kami? era como el kamikaze pero en realidad éramos todos kamikaze si no estaba ahí adelante no había ni imágenes no, pero igual en la ciudad de los fotógrafos se ve como que tenía ahí un espíritu bastante aguerrido yo creo que era un poco todo lo que pasa es que yo corría rápido entonces eso bueno, y te notabas ahí más porque era ahí Crespo, Rubio Crespo, Chascón y tremenda melena entonces era como más pero en realidad yo creo que todos o sea, si estábamos todos metidos entre medio de los palos entre medio de lo que de las circunstancias que hubiese el minuto al mirar hacia atrás todo el legado que ustedes dejaron con la AFI ¿qué sensación te queda ahora? bueno, igual es extraño yo creo que ninguno de nosotros visualizó lo potente que fue el trabajo que hicimos o sea, nosotros lo hacíamos porque era un sentimiento que íbamos adentro sabíamos que teníamos que estar en la calle pero este boom que se produjo hace cuatro años con el documental creo que nos tomó todo un poco de sorpresa digamos yo creo que era trabajo hecho nos fuimos para casa de ahí quedamos algunos cesantes la gran mayoría y fue como el pago de Chile igual o sea, los que estuvimos en la calle como que muchos quedamos cesantes después del retorno comillas gran a la democracia y ahora igual es raro o sea, para mí es como bien extraño esto que te reconozcan y te saluda gente en la calle como esta sociedad como que vive de ídolos es bien extraño yo sé si por mi color de pelo o por mi testimonio no sé a raíz del documental me pasa muy seguido digamos que vas caminando y te paran para preguntarte o simplemente para felicitarte igual es agradable pero es extraño porque uno siempre ha estado detrás de la cámara y no es como no sé, raro yo creo que en realidad ustedes generaron un movimiento repotente o sea tú mismo lo decí en el documental en un momento empezaron a mostrar cosas que el país no quería ver o sea yo creo que nosotros teníamos conciencia de eso pero no sabíamos qué tan potente era nuestro trabajo o sea, de hecho aquí era todo tú sabes todos los medios censurados entonces la gente que accedía a nuestro material era gente muy limitada o sea, era gente que compraba los medios de comunicación o las exposiciones que se hacían en el extranjero pero en rigor en Chile éramos el fotógrafo o sea, el último del escalafón como siempre digamos dentro de de un plano político si quieres pararlo sí ahora yo creo que hay ese reconocimiento en general se da en la fotografía o sea, creo que la fotografía en el minuto que el fotógrafo hace el trabajo como que no le toma la importancia que va a adquirir con el tiempo o sea, porque un poco si uno ve la exposición de Sergio Larraín yo siento que pasa lo mismo yo creo que a él le debe haber pasado lo mismo de que tomó la foto y con el tiempo tiene ese valor de que tú dejaste congelada un minuto la historia entonces eso yo creo que es la magia y ustedes dejaron congelada un minuto la historia que fue emblemático bueno y bueno, en todo caso de lo potente de nuestro trabajo yo creo que lo visualizamos nos dimos cuenta nos sentimos orgullosos en su momento fue cuando censuraron la fotografía en los medios que de una u otra manera yo me acuerdo estábamos en la revista Apsi en ese minuto y realmente todo impresionado que habían censurado pero en mi yo interno digamos que puta que bueno o sea significa que estamos pegando donde hay que pegar significa que le está doliendo y era lo que teníamos que hacer digamos a denunciar para toda esta masa de gente que se cría los pececitos de colores estas nuevas estructuras edificios de cristal pero que no hayan más allá de eso o sea una sociedad absolutamente servil estuviera pero en la periferia está la mesa cagada las ollas comunes o sea la miseria mágica como el PYM el POG que era esclavismo institucionalizado y otra cosa que yo siento que la ciudad se fue como segregando cada vez más o sea yo siento que cuando por ejemplo éramos nosotros chicos ricos y pobres teníamos cierta relación vivíamos cerca estaba la casa de este en cambio como que ahora la sociedad ha ido como cada vez separando y creo que también la economía de libre mercado cooperó en eso de como borrarlos de la vista de ellos borrarlos de nosotros mismos borrarlos del turista borrarlos o sea mantener una imagen que es la que quieren como imagen país y por supuesto el turista no va a tomar una micro y se va a ir hacia la periferia hacia un campamento que todavía existen por supuesto y no solamente en Santiago sino que en todo Chile hay gente que vive en una miseria que es cero digamos y más y más todavía sí que están segregados y alejados digamos del entorno porque son invisibles son invisibles exactamente ya pues vamos a ver fotos tuyas y nos va a ir contando un poco de tu historia porque creo que como dicen varios fotógrafos el currículum de uno es esto la imagen bueno eso creo que lo dice de todo sepo lo dice de todo bueno pero de repente los cabros de ahora no saben que donde está la librería manantial ha difusionado la vicaría de la solidaridad o sea tenía la librería tenía entrada por ahí y por Merced por el otro que creo que se llama compañía y ahí estaba la entrada entonces siempre las salidas eran por ahí la agrupación de detenidos desaparecida y eso fue eso fue una salida y ahí están reprimiendo hacia el interior de la vicaría los famosos casi claro eso es pasado más una protesta X pero estamos más o menos esto es 80 80 y tantos si eso es obvio si no me quedo con el año 85 86 y que que consejo le daríais tú a los fotógrafos de ahora ponte tú que bajen un poco el ego qué buen consejo si yo creo que está hay una exacerbación al ego que es producto de la sociedad también que nos ha embudido pero hay como una competencia que nosotros no la teníamos falta solidaridad entre ellos hay muy personalistas creo que tienen que funcionar como espíritu de grupo y como espíritu de sociedad no sacamos nada con sacarnos la cresta entre nosotros acusándonos de esto de esto o envidiando el trabajo al contrario el que mirarlo y aprender del colega bueno eso yo siento que nos falta en general en este país no solo en los fotógrafos siento que somos un poco mezquinos como con el con el conocimiento sí o sea con el conocimiento y con el reconocimiento porque a veces como que si yo sé que tú eres bueno ¿por qué no te puedo decir que eres bueno? o sea como como que no como guardarse un poco y ahora que está yo no sé si el boom tiene que ver un poco con la ciudad los fotógrafos yo creo que en gran medida hay muchos cabros en la calle que hay cabros excelentes o sea que son realmente buenos tienen el espíritu pero sin embargo se mueven muy individualistamente o sea yo veo que no hay ese espíritu de grupo que fue el que nos hizo fuerte y el que nos hizo ser potentes en una época digamos nos conocíamos nos apoyábamos no traspasábamos conocimientos sin ningún resquemor digamos ni nada o sea era eso yo estoy contigo tú estás conmigo lo que te pasa a ti me pasa a mí o sea y eso nos ha perdido el espíritu de cuerpo y el espíritu de sociedad al final o sea al final es lo que nos han lavado al cerebro durante 40 años no podemos pedirle pera al olmo o sea tuvimos una sociedad absolutamente personista ya no le hacemos el asiento a la señora embarazada ni a la viejita entran como animales en el metro para agarrarse el primer asiento y le importa una raja si pasan a llegar a una niña o una guagua y es lo mismo o sea lo mismo que está pasando a nosotros como fotógrafos digamos y eso da mucha pena entonces yo al principio como que yo sigo bueno sigo en la calle y al principio como que tenía una tendencia a acercarme como buscando un poco a los pares y ahora me muevo solo en realidad porque he echado tanto que voy en tanta tanta miseria humana entre nosotros mismos que da pena entonces ya saben chiquillos más solidaridad hay más grupo entre todos porque en realidad los grupos hacen la fuerza uno solo no puede cambiar a veces una sociedad en cambio un grupo si lo puede hacer ya sigamos con las fotos que buena bueno eso es el día Francia eso sigue en el año 85 maravillosa foto impactante esa es el paso más internacional de la mujer año 86 que con esta foto tengo algo especial porque con esa me gané la interpress que eso en Chile en realidad como que nadie lo supo salvo un círculo de amigos pero la interpress foto era como la world press pero en los países socialistas y con este trabajo me nombraron maestro internacional pero que increíble en realidad que nadie lo haya sabido se supo pero no se pescó pero yo creo que también ahora todo el tema digital de alguna manera ha abierto también a la gente joven a la fotografía o sea hay más interés por ver fotografía la gente está yendo a los museos a ver fotografía entonces como en un punto ha tenido algo a favor la fotografía digital yo creo que es un tremendo soporte si por más la rapidez pero malea al fotógrafo o sea como que eso de disparate uno sabe si los jars están haciendo fotografía o cine exacto o sea no esperan el minuto no tienen esa paz digamos que es necesaria para adelantarse obturar cuando hay que obturar pero si está ya metrallando obvio que te sale una foto de mil fotos si tenés razón porque es verdad que uno tenía 36 disparos 36 y después te quedas sin rollo entonces tenía que cuidar muy bien tu imagen y el encuadre todo ese todo que te da la fotografía que es la composición técnica y captar el minuto ya los cabros como que no esperan esa inmediate bueno y lo otro es mirar la foto al tiro o sea yo he visto cabros perderse todo por ver por estar mirando la foto la foto que habían tomado en vez de esperar llegar a la casa y ahí hacer una edición coherente bueno ese es un buen consejo también no te detengas a mirar tu trabajo hasta que no te sientes frente al computador hasta que llegue a la casa mientras estáis mirando están pasando cosas al lado tuyo que ahora pueden ser más importantes que la imagen que estabas tomando había un fotógrafo el otro día estaba viendo consejos que dan a los fotógrafos jóvenes y había uno que le decía cómprate un buen par de zapatos ya sigamos bueno él es Santiago latino que en el entierro de su padre y lo bueno la foto es súper potente en sí misma digamos pero pero ahí me estaba gritando que nosotros éramos amigos con el Chavo éramos amigos de antes de que mataran a su viejo y ahí yo le estaba tomando fotos que estaba cubriendo bueno el asesinato y ahí me gritó toma fotos concha de tu madre gana plata gana plata me estaba gritando y para mí fue súper doloroso que fuerte igual a mí me estaba gritando eso entonces o sea la fuerte es buena en sí mismo digamos porque registe el dolor de esa instancia y la forma fue atroz todo eso claro además que la manera en que mataron pero ella quedé para adentro si era tu amigo además entonces ya estaba como en el doble rol o sea está cubriendo la noticia pero también está acompañándolo en su dolor te fijas entonces igual bueno son cosas que pasa pero tampoco podía desentenderme el dolor de fotógrafo pero eso es la toma Puente Alto que bueno aquí entramos un poquito más en la modernidad en la modernidad y el cambio a color tiene que ver con eso o tú seguías haciendo fotos en blanco y negro no tiene que ver con la época en realidad o sea yo sigo haciendo esfuerzo en blanco y negro pero si quieres de una u otra manera estar en el mercado tienes que estar en color si ya la fotografía de blanco y negro no la pesca nadie salvo que sea salvo que sea en una galería o sea ahí como que tiene mucho seguidor pero los medios de comunicación no entonces tenés que tenerte la posibilidad de vender de repente una imagen que en realidad yo tampoco me preocupo mucho de vender claro y además también tenía que ver con la inmediatez porque uno revelar en blanco y negro era mucho más rápido que y lo que decía si no me equivoco Claudio en el documental que bueno no podíamos mandar los rollos a color a revelar o sea nada más que hoy en el tiempo de dictadura que si revelábamos en un laboratorio en la calle se podía llegar a a filtrar a la CNI y en el fondo entregar fotografías de compañeros que estaban en la calle mira no había pensado ese punto y en realidad es súper importante porque uno revelaba blanco y negro pero color generalmente no revelábamos eran más caros los líquidos duraban muy poco tiempo o sea yo me acuerdo haber revelado pero muy pocas veces en la revista color yo dos o tres veces dos o tres veces pero también era una cosa de seguridad digamos no de seguridad de uno sino de seguridad de la gente que uno estaba fotografiando que al final estaba todo el día en la calle y había una confianza deposita en nosotros que no se podía filtrar o sea obviamente o sea yo voté mucho en negativo ¿Votaste por miedo? voté en negativo porque fundamentalmente en una época en que formamos una agencia que se llamaba Cono Sur tuvimos conseguimiento y autos en la puerta que se yo entonces pensábamos que podía haber un allanamiento en cualquier minuto y yo ahí eliminé negativo de compañeros que estaban con los pañuelos demasiado cernidos en la cara que se veía muy bien su rasgo físico entonces por cualquier cosa tenía que lo eliminé nomás lo eliminé porque podía al final peligrar la vida ¿Cuánto material se habrá perdido? ¿Cuánto material se habrá perdido? ¿En todos los ámbitos? los negativos los negativos los teníamos que cambiar de lugar de ahí la agencia varias veces de aquí para el Fortín de Mapocho el Fortín de Mapocho para allá trasladándolo con más de uno por si pasaba algo para tratar de salvar algo material porque no sabía cuándo iba a pasar que entretenía esa parte de la historia que ganas de saber más o que alguien haya recogido aquí estamos también en la modernidad todo esto eso en la Universidad Central que bueno hace una detención en Alameda los perros chilenos pero esa foto yo la verdad es que no entiendo mucho por qué me gusta porque hay una violencia que extraña porque no está la violencia tácita ¿se fijan? pero hay algo en el paso de los Paco y el perro y el perro que tiene cargadito la pitbull pero que él estaba jugando con el agua pero sin embargo dentro parecía que va con los Paco entonces eso me causa que persiguen siempre el chorro de agua claro no sé a ellos les encanta sí les encanta y da lo mismo si está con químico sin químico la cosa pero esa foto es como particularmente violenta porque no es violenta tácita igual es rara es muy buena foto eso también es de ahora claro no sé todo lo que es colores de ahora sentís ponte tú que los cabros de ahora le tienen menos miedo a los Paco o a los Milicos que lo que había en esa época o sea no es más que obvio que hay menos menos miedo estamos en otra época sí claro estamos en otra época entonces la coyuntura es absolutamente diferente pero también ha sido un proceso o sea las primeras marchas hay como como la edición de sociedad digamos que las marchas partieron en el 2011 fue cuando agarraron potencia o sea descontando digamos todo el movimiento de los pingüines en el 2006 que se yo pero en el 2010 ya había marchas y eran marchas grandes grandes marchas pero íbamos en un cerco policial o sea era como un callejón así un callejón policial así y no aparecía en ningún medio entonces tú llegabas a la casa revisabas noticias y aunque ahí ya no había 10.000 estudiantes 20.000 estudiantes en la calle no pasa nada y tú en ese tiempo había mucho temor de los cabros y fue un proceso de a poco digamos que fueron perdiendo el miedo hasta llegar a lo que estamos ahora digamos que igual hay otra valentía digamos si porque yo me he fijado contra tú yo que soy del más vieja yo todavía les tengo pánico o sea los veo les tengo pánico y veo que los cabros nada les gritan de todo conversa o sea no realmente claro porque hay como leyes que de una u otra manera protegen a los ciudadanos igual vuelvo a poner las comillas porque por otro lado te sacan la cresta si entonces pero si es un proceso donde he perdido el temor y lo encuentro súper positivo sí fabuloso a ver ahí está el perrito infaltable qué lindo y esto qué fue después de que prohibieron los encapuchados no no eso fue una acción de de unas mujeres X que iban en bloque y ahí justo esa niña se soltó porque iban agarrada de los brazos y se soltó para arreglarse de su capucha y eso es lo que me gusta de esta foto es que es súper o sea está toda su feminidad y sin embargo la dureza de todas es encapuchada a los ninjas digamos que hay como una contraposición de las dos cosas o sea una fuerza y la otra ahí tiene la mirada de ella tiene una fuerza enorme más que igual esa flecha verde prendida es como como que tiene un significado bueno eso es más que hoy vos ahí está el amor frente a todo dejaría ¿dejarías alguna vez la calle? ¿cómo? ¿dejarías alguna vez de ser fotógrafo de calle? no creo o sea no de calle tú dices de movilizaciones claro no, no la verdad es que no creo no creo o sea si hay algo que me mueve a mí es ver cuando los pueblos se empoderan de sí mismos y luchan por por crear sociedades más más decentes en realidad porque la sociedad que está viviendo en Chile es una mierda entonces en el 2011 yo estaba alucinado o sea era como casi salir de la tumba de hecho la primera vez tengo una imagen que no la traje lamentablemente que le puse el despertar de los zombies que fue una marcha de hirio y zen porque empezó empezó a ver a la gente como empoderándose de lo que estaba pasando a su alrededor y no esta eterna pisoteada que no hacen de todo no suben el transantiago nos quedamos como unos pajaritos como unos huevos llegamos a la casa un poco más amarga y al día siguiente volvemos a nuestra rutina y de repente empezamos a sentir que teníamos derechos y eso fue hasta alucinante entonces en la medida que la gente se empodere de su sociedad y hagamos sociedad o luchemos por crear sociedad más justa yo voy a estar con ellos no podría estar en la casa de hecho hay veces que quería quedarme y no podí no me pican las patas y salgo a la calle es que es loco yo te juro que una de las cosas que admiro de los reporteros gráficos esa pasión de salir a la calle a veces sin que un medio se los pida sino que es como el amor a su trabajo realmente a su profesión o sea en este caso yo no trabajo para ningún medio hace rato que no estoy trabajando para medio y lo hago porque creo que es súper importante tener por lo menos un registro histórico hay mucho que ahora en la calle no es necesario estar denunciando cotidianamente como eran los 80 que teníamos que lanzar las cosas a la revista pero ahora con todos los soportes que hay internet y qué sé yo o sea hay muchos fotógrafos y excelentes fotógrafos que están haciendo ese rol entonces yo lo hago porque quiero registrar la historia y ser partícipe de una u otra medida de lo que está pasando igual cansa y aburre porque despertamos nos dormimos despertamos nos dormimos nos dormimos nos dormimos despertamos nos dormimos nos dormimos entonces eso agota un poquito porque no veis como cambios reales y otro tipo de foto ahí a esa la vi que me parece increíble también esos como actos heroicos que bueno vimos tanto en los 80 hacer lo mismo y que pasaron por arriba de ellos si te fijas en mi fotografía siempre como que rescata te fijas que no hay como fotos masivas son casi puros como como individuos son individuos no sé si son valentía heroísmo no cacho pero son esos que se salen del grupo y son capaces de lograr grandes cosas que ese cabro fue un ejemplo en su minuto los otros estaban envueltos locos tirando piedras sacándose la queta y él hizo lo que tenía que hacer de tener guanagos te fijas y eso eso es lo que me llama la atención generalmente en mi imagen ya no nos queda así hasta creo que la vimos no sé no, no la vimos eso es en el pedagógico esa fue la gran lucha contra la reja el pedagógico porque primero estaba esa reja que era metálica era como el cuentito del chanchito los tres chanchitos de su audiencia porque primero botaron la reja esa reja después la volvieron a botar después hicieron un muro de ladrillos lo botaron hasta que hicieron el búnker de cemento que estaba entonces era cómico porque tengo toda la historia toda la historia de los tres chanchitos los ladrillos y tengo la construcción del búnker ya pues yo te quería dar las gracias por haber venido para nosotros es un honor tener este programa es un honor haberte tenido como fotógrafo en la historia de nuestro país creo que es necesario decírtelo reconocer lo que has hecho como fotógrafo y que nunca se te quiten las ganas de seguir saliendo a defender los derechos de los seres humanos no, eso no se me va a quitar jamás tengo un regalito bien chiquitito nomás pero es como un cariñito por haber venido para que lo disfrute con su familia agradecer ya pues Danielita y nos estaremos viendo sí pues jubilece mucho gracias chao chau chau